Se me rompió el celular, se me craqueó justo donde está la cámara, entonces estoy usando el teléfono de mi mujer. ¿Cuántos años hace que vivís allá vos? Vine en el año 84, así que imagínate. Te quería preguntar un poco en qué te agarró, tuviste que cancelar cosas, posponer otras, se cayeron. Sí, se cayó todo. El último guiso, nosotros tenemos una palabra acá, los argentos que estamos acá, viste, acá le dicen Kiki, entonces yo les puse, les pusimos guiso ya directamente. Entonces el último guisito que yo toqué con mi grupo fue el 13 de marzo, un viernes 13, y al otro día se cayó todo, se suspendió todo. Y justo la semana yo me iba a tocar un festival de jazz en Panamá, con un par de amigos acá en Washington, un trío que tenemos, y también eso se suspendió. Y al toque tenía unas fechas con un batero gran amigo mío, que también tocaba conmigo con Michelle, se llama Gene Lake, y él tiene un disco nuevo, y yo tocó en el disco, y hice un poco de producción también en el disco, y bueno, teníamos una fecha en Europa, teníamos una girita así de 10 días, ahora, justo ahora, empezando, no, el mes pasado, en mayo. Y eso, olvidate. Entonces, estoy acá remándola, viste, tranquilo, la verdad que me gusta la paz de estar en casa, de estar disfrutando de mis hijos, de mi mujer. De tener agenda, ¿no? Es lo que más se siente. Está bueno. No tener horarios, compromisos con horario, con alguien. Está bueno, está bueno, es lindo. Ahora, lo que yo quiero que tratemos de evitar todos, es que, viste, hay muchos que hablan de una idea de que el mundo cambió para siempre, que nos tenemos que acostumbrar a esta nueva realidad, que todo cambia, y que no podemos ser, viste, esos viejos que les cuesta cambiar. Y yo digo, no, no pasa por ahí. Hay cosas que está bueno que cambian y todos nos aferramos a lo que sirve y nos despojamos de lo que no. Y digo, la tecnología está buenísima, pero nunca va a poder sustituir el calor humano. Una lección, viste, yo, por ejemplo, estoy enseñando un poquitito, ahora me tiré un poco al agua a dar clases y qué sé yo. Y es diferente, dar una clase por Skype nunca va a ser lo mismo que estar al lado de un chabón tocando y, ¿no? No, es muy frío, es muy frío. No, 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 es que, aparte de ser frío, hay cosas que no, no, hay detalles que se te escapan, ¿entendés? Yo tengo un amigo que también es el director de vida informática en una universidad muy importante, muy grande acá en Estados Unidos y, bueno, él, viste, es profesor de los que hacen post-graduación, viste, los cabezas, sí, ¿no? Y el tipo también, viste, la universidad quiere empujar este tema de hacer clases por Zoom y todo eso y, y, está mal, es un gol en contra, viste, a ellos les convirtió, pero no es, no, no, para mí hay que ir a un híbrido. Claro, sí, sí, hay cosas que están buenas, pero ya la veníamos haciendo, ¿entendés? O sea, sí, por eso, pero, pero, pero no, 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 rotar, dejar, o sea, no, o, para qué la O, si todos puede ser I. Puede ser I, sí, 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 no, total. Poder ser presencial y con Zoom o con video, con lo que quieras, y bajar la cantidad de clases, no sé, es un mix también de cosas, básicamente para aprovechar el tiempo, no porque una cosa sea mejor o peor. Totalmente. Hay cosas que quizás sea, hay materias o hay tópicos que dan para hacerlo, no sé qué, o sea, sí. Hay cosas lindas, por ejemplo, justo hablaba de J, ¿no? Es que, por ejemplo, y también con los chicos, con, acá tenemos una, una contingencia importante de monstruitos, increíbles músicos, viste, que están, y creo que están acá con nosotros. Sí, sí, sí. Y Juancito Chiavaza y, bueno, son unos cracks y está bueno porque generalmente en la normalidad es difícil que estemos muy conectados porque ellos están viajando y, bueno, nos movemos todos un poco, pero sobre todo cuando la vida normal en Nueva York es muy movida, ¿no? Entonces, como que no paran, no paran los tiempos. Pero ahora que estamos todos más tranquilos, estamos haciendo unas lindas colaboraciones, alguno tiene, por ejemplo, Juan está haciendo unas cosas en su, un EP en su casa y, bueno, me tira, che, mandame algo, viste, grabame un rodes acá o grabame algo. Y con Leo también estamos haciendo algunas cositas juntos, empezando a hacer cosas que la verdad que hasta ahora no las hacíamos. Entonces, por otro lado, está buenísimo. ¿Y vos tenés un kiosquito en tu casa para grabar? Tengo, estoy justo sentado en el mismo. Ok. Tengo un par de cositas, nada del otro mundo. Tengo un rodes, un tritón acá arriba, te muestro si querés. Dale. Está todo un poco hecho pedazos, pero bueno, tenés un rodes, el tritón, con las velitas para que cuando a la noche poner las ondas. Ahí tengo un andes, que es un instrumento increíble, que acabo de hacer un par de cositas en un temita de Leo, que en el que Jota también tocó, y después te lo muestro. Acá tenemos el oxígeno, y nada, otra compu con el monitor acá, y ya está. No necesito más. Viste, acá dicen, acá hay un dicho que es como que, viste, no es la flecha sino el indio. Te lo digo todo el tiempo. Claro. Te muestro el andes. Este es un instrumento rarísimo, mirá. ¿Qué es eso? ¿Tiene cuerda? No, no tiene cuerda. Pará que ponga acá un poquitito más. Estoy haciendo, estoy todo con moco esto, está buenísimo, no hay poder. Sale con frito. Guerrilla, guerrilla, porque estamos en la guerra. Es un instrumento que sacó Suzuki en el año 70 y pico, pero parece que no pasó nada, ¿no? No agarró. Entonces, a principios de los 2000, 2005, por ahí, hicieron como una reedición, a ver si salía, y a mí me lo tuvieron. ¿A qué insistían, viste? Aparte, lo que me encanta es que le pusieron andes, ¿viste? ¿Se ve? Sí, sí. Porque lo tapé todo. Entonces, tiene como unas pipitas de plástico, y suena tipo andino, como una quena. Ahí va. No veje Ringo. No veje Ringo. ¿Viste? Tremendo. Tal, tal. Le ponés un poquitito de river, ¿sabés cómo está rindo esto? Que no se enojen los de Boca. Pero bueno, es lo que hay. Es un instrumento tremendo, y la verdad que, pero lo difícil que tiene, es medio, es temperamental. Porque si mirá, yo voy a tocar una escala de Do, con el mismo envión, con el mismo soplido, la misma intensidad. Se va el carajo arriba, ¿viste? Desafina. Tenés que soplar más, cuanto más grave estás tocando, tenés que soplar más, y cuando vas para arriba, tenés que aguantar. Aguantar, si no se va la mierda. Claro. Entonces es temperamental, le tenés que encontrar la vuelta, pero la verdad que es un instrumento bárbaro, parece un juguetito y lo es, pero con river todo fast, todo zafa. Y es todo mecánico, o sea, es todo mecánico, no hay nada. Totalmente acústico, totalmente, ¿entendés? Totalmente acústico. Y tiene dos boquillas, tiene otras que es más, tipo ese estilo manguerita, ¿viste? Como tiene la... Porque es una melódica de Pikes. Exactamente, es lo mismo. A mí me gusta esta metálica, porque te da la chance de... De darle como más flautero, esa técnica. Y estoy acá disfrutando, pasándola bien con las cositas que tengo acá rodeadas, de instrumentos y locuras. ¿Tenías cosas pendientes que te las pusiste a hacer? ¿Esas cosas que uno viene pateando? Sí, pero no las estoy haciendo. No, pero es que pasa, yo tengo muchos, tengo varios mambos acá en la cabeza, pero bueno, uno de ellos es eso, hacer finalmente ya desde décadas que me debo un disco y tengo como ya tres o cuatro así que si junto material podría sacar tranquilo tres, cuatro discos de una. Pero para mí, no sé, ¿viste? Es como que... Nada, estoy en un lugar medio... Muy reflexivo y está bueno. También preocupa un poco el tema de la guita, ¿no? Esa es la única cagada de esto. Bueno, pero quizás si metés todo en la misma bolsa, todo se recircula y todo se ayuda. O sea, que vos tengas también material nuevo, discos, cosas en el bolsillo, es un buen capital. No es cash, pero lo podés convertir en cash o en algún cierto cash, o es una herramienta de laburo y un pretexto para tener algo que tocar y mostrar. Seguro, seguro. Y a la larga del contenido una guita te puede dar, yo qué sé. No, sí, seguro. Tienes que empezar a hacerlo. Sí, seguro. No, no, estoy terminando un par de cositas, vengo pateando un par de cositas y terminándolas, y por otro lado también con ganas de componer otras cosas. Tengo, ¿viste esos periodos en los que sentís que se viene otra cosa, otra idea? Y bueno, estoy más o menos un poco en un lugar así. Como que estoy escuchando cosas adentro mío que se están revelando poquito a poco. Y por otro lado también estaría bueno ver si encajan con algunas de las cosas que ya tengo grabadas y como terminadas. Esto es un tema que lo hablé mucho con Leo hace poquito, hace como un mes, lo hablamos mucho. Y bueno, ya se va a dar, ya se va a dar. Pronto, pronto. Pero bueno. Quería rebobinar así un poco la máquina, irnos antes de que llegues a Estados Unidos. ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? ¿Con quién tocabas? ¿De dónde saliste? Es una linda pregunta porque me obliga a recordar cosas que las llevo muy, muy presentes. Y las llevo siempre, te juro que todos los días, casi todos los días pienso en esto, ¿no? En estas cosas, los principios, las... ¿De dónde vengo? ¿De dónde salí? Como decís vos. Yo vivía en Buenos Aires, vivía en La Lucila, con mi familia. Cuando yo tenía unos 14 años, yo empecé a tocar a los 5 o 6. Pero antes de eso, lo que en realidad fue la chispa, la primera chispa musical. Como te contaba, ¿viste? Mi primer indicio, mi primer... El primer despertar musical mío se produjo cuando yo era muy chico, a los 2 años, creciendo en Carrasco, en el Uruguay, donde nací, en Montevideo. La primera vez que escuché una murga. Y ahí se rompió todo. ¿Cuántos años tenías? Dos. ¿Y te acordás? Me acuerdo, ¿entendés? No, me acuerdo, obviamente. O sea, me acuerdo... No sé si me acuerdo del momento... El feeling, ¿te acordás del feeling? No, pero me acuerdo, me acuerdo de ver a los chabones, porque, viste, no era... Es un día, eran todas las semanas que venían, que pasaba la murga por el barrio, y todos con la cara pintada, con los tambores pintados, medio de Peñarol. Yo soy de Peñarol allá, en Uruguay. Y, pero soy de Huracán, a muerte, del globo, muera, full. Y bueno, nada. Entonces, eso fue el principio de la música. Mi viejo me contaba que aquella vez pasó la murga y yo, desesperado por seguirlos. Entonces, él me puso en andas y fuimos, ¿no? Y a la cuadra, dos cuadras, mi viejo reculó para volver a casa. Y dice que yo le arrancaba los pelos y decía... Y gritaba como diciendo, no, no, hay que seguirlos a esto. Y 20 cuadras tuvo que meter, con el nene, dice que lo mataba. Y bueno, así fue todo y empecé a tocar un poco de batería, tipo a los cuatro años. Y cuando nos mudamos a Buenos Aires, ahí mi abuela tocaba el piano. Era muy buena. Mi abuela tocaba para, en la época de las películas mudas, ella tocaba el órgano y el piano en los teatros. ¿En los 70 ya eso? ¿Qué qué? ¿En los 70? Sí, pero ella tocaba ya en el océano. Cuando te mudaste a Buenos Aires, ¿qué era en los 70? En los 70. 70. Y entonces, poquito a poco, ¿viste? No largaba el piano. O sea, empecé con la batería y después a eso de los cinco años, un vecino amigo tocaba el piano. Y aparte la había tocado a mi abuela y me gustó. Y bueno, pedí tocar. Cuando ella se... Mi vieja me dijo que ella se estaba muriendo, ¿no? Entonces, yo tenía cinco años y me dice, Bubú, se está por morir. Era la mamá de ella. Y yo como un animal, ¿viste? A los cinco años. Un día ella vino a visitar y cuando se iba estaba en el tacho, que se volvía al centro y estaba en su casa. En el taxi, yo salgo, le toco la ventana y baja la ventana y le digo, Bubú, cuando te mueras me dejas el piano. Y la Kia le encantó. Sí, me tocó la cara y me dijo, por supuesto, amor, por supuesto. Y así fue, me dejó el piano y bueno, ahí empecé. Y tocaba, toqué tres años más o menos con la profesora del barrio, ¿viste? Porque así lo pusieron con cualquiera. Me acuerdo, esta mina tenía... Esto era antes del televisor en color, ¿no? Antes de ATC del 77. Y la mina tenía... La mina tejía y miraba televisión mientras yo tocaba. No me daba ni... Y yo pelando. Y antes, entonces, para tener televisión en color, tenían como celofán pegado a la pantalla. Tenían uno rojo, otra franja amarilla, otra azul, otra verde. Te juro por Dios. Así tenían la tele toda con celofán pegada para ver en color. Nada, era terrible la mina. Bueno, a esos de los nueve años, sintiendo que seguía, el chico seguía tocando, seguía tocando. Entonces mi vieja dijo, bueno, este parece que le interesa y le importa. Entonces, ella en su juventud era amiga, medio amiga de un pianista muy conocido que se llamaba Antonio Derraco, un maestro argentino en el pianista. Era un pianista. Era un pianista. Sí, tremendo. Y bueno, entonces, Nino, le decíamos. Entonces me llegó a verlo a Nino y Nino le dijo, mirá, está bien. Hacían como 20 años que no hablaban. Entonces él le dijo, mirá, yo, como vos sabés, me dedico a esto de verdad. Y bueno, si tu chico toca bien, entonces es encantado. Pero si no, perdoná. Y yo, viste, fui y le toqué, no sé, un buggy-wuggy, una cosa así. Pero algo le gustó a Nino, viste. Y vio promesa y dijo, sí, dale, dámelo. Y empecé a laburar con él. Y el primer mes, increíble, el primer mes de mis clases, hacía así. Mira, tengo el rod prendido, hacía así. O sea, me hacía hacer así. ¡Pum! Así, mira. Y onda soltura, ¿no? Me agarraba las falanges y él me agarraba las falanges y me decía, bueno, agarrate de mí. Y yo me agarraba, ¿no? Me ponía las manos acá y yo me agarraba de él. Pero me hacía todo, me movía el brazo, me movía los hombros y me decía, relájate, relájate. Agarrate así, pero relájate. Relájate la muñeca, relájate todo. Y ahora, nada más que con la muñeca y agarrate con las falanges. Y así hacían. Era una hora de esto con la mano derecha, con la mano izquierda. ¿Verdad? Y así estuve un mes. Para técnica, onda técnica. Una hora, todos los... Viste, cada vez que lo veía los lunes, hacíamos eso. Después empecé... ¿Y te daba cosas para estudiar? Me daba mucho. Sí, me daba... Después empezamos... Yo estudié con él unos ocho años, más o menos. Ah, un montón. Sí, un pedazo. Un pedazo. Horacio Lavandera el otro día me contó que también estudió con él. ¿Sí? Era tremendo, era tremendo. El niño era un genio. Pero, ¿sabés qué pasó? Que a mí, lo que me... Medio como me mató un poco fue que... Él y mi vieja, los dos, querían que yo fuese un pianista clásico. Querían que... Él le hacía la cabeza a mi vieja, le decía, mira, si el pibe deja el colegio y le pones un tutor y que estudie seis horas, siete horas, ocho horas diarias, se puede llegar a convertir uno de los más grandes pianistas clásicos del mundo. Y le hacía la cabeza a mi vieja, ¿viste? Y a mí me mató, me mató eso. Me mató. Porque si yo tocaba el piano y tocaba otra cosa que no fuera clásico, mi vieja me cagaba grito. Esa es la cagada. Entonces, yo tenía que medio escaparme para curtir otras cosas, un poco. Y mi viejo amaba el jazz y bueno, entonces él se murió y cuando se murió él, medio me dejó en banda un poco, como que no podía... Pero igual lo hacía y me peleaba con mi vieja y ya está. Pero bueno, nada. Y tuve la suerte de, muy jovencito, fui a un colegio en el que conocí de chance a un gran amigo que es el Cirula Fatoruzo. Alex Fatoruzo, es el hijo mayor de Hugo. Y formamos un grupito, empezamos a tocar. Él tocaba, bueno, él toca varios instrumentos. Él tocaba el bajo, la guitarra, un poquito de piano, un poco de flauta, un poco de saxo. Un pibe muy inteligente, muy buen músico. Y empezamos a curtir juntos y formamos un grupito. Teníamos un cuarteto ahí, una onda medio rock progresivo. Y resulta que él conocía a un tal Soca. ¿Vos te acordás del Soca? Un violero que era cordobés, me parece. No, no, creí que me decías un ingeniero que había ahí en el Estudio de la Avenida Santa Fe. El Estudio de Jardín. El Estudio de Jardín. Por eso, él tocaba un poco de viola. Ah, yo sabía. Sí. Bueno, entonces fuimos al Estudio de Jardín, que era de Gustavo Donés también, y con el Soca. Estudio de Jardín, sí, divino. Y yo tenía, no sé, 15 años, ponele. Y con el Ciruela dejábamos los equipos ahí y nos daban horas gratis. Él tenía 13 años, yo tenía 15. Y yo tocaba la batería y los pianos, los teclados, y él tocaba la viola y el bajo, y componíamos temitas, y él cantaba, y bueno, una cosa, un invento. Pero ahí... Ocho canales. Sí, digo, ocho canales. Mortal, mortal. Pero tenía una vibra ese estudio, ¿no? Increíble. Tuve la suerte de conocer a Gustavo Donés, a todos estos muchachos. Y había un grupo que grababa, que estaba grabando un disco, unos chicos que los había descubierto, Daniel Colombres. Bueno, no los había descubierto, eran del barrio de él, unos pibes que... Uno se llamaba Juan Carlos Rodríguez, me parece, y el otro, Raúl, algo... Quizás era Raúl Fernández, no me acuerdo. Eran un dúo, los dos tocaban viola y cantaban muy bien, y componían muy lindo, se llamaban Super Moves. Y estaban grabando un disco, nunca salió el disco. Pero el disco estaba precioso, y tocaba el mono en el disco un poco, tocó... Colombres tocó casi todas las batas. Bueno, ahí en el estudio se grabó Cubis Angelical, por ejemplo. Claro. De Charlie. Y estos chicos, viste, estaban buscando un tecladista, porque en el disco grabó Rampa Porcu, grabó Juan del Barrio, grabó el mono, grabaron varios. Pero, viste, estos cracks estaban ocupados haciendo cosas y no tenían un tecladista. Entonces Donés les dijo, mira, el chico este anda bien. Y yo tenía, por ejemplo, 16 años en esa época. Ya hacía un año que estaba como en el ambiente del estudio, y bueno, entonces Gustavo les dijo, che, este pibe toca bien. Y me dieron, o sea, yo hablé con este muchacho Juan Carlos y entré así nomás. No me escuchó, nunca me escuchó tocar. Me dijo, ¿sabés qué? Estamos haciendo este disco y mañana tenemos una sesión, porque vamos a grabar otros temas, nos faltan temas. Venite mañana, y bueno, yo vine, Marcelo Torres en el bajo, Colombres en la bata, yo toqué el Rodes, y bueno, salimos a la cancha y estuvo buenísimo. Y en una de esas sesiones, que Daniel Colombres, por alguna razón, no pudo venir muy temprano al estudio, no se sabe mucho por qué, lo mandó el Jota. Y Jota tenía 23 años, ponele. Estaba tocando con La Torre en ese momento. Claro, yo lo conocí en ese momento. Pegamos onda a full, a full, y de ahí empezó la amistad nuestra. O sea, años, años y años y años. Entonces tuve esa suerte, ¿viste? Tuve, por ejemplo, la última vez que yo toqué en la Argentina, antes de venirme a Estados Unidos, fue un... tocamos en un pub ahí, con este grupo, con Supermousse, y con Negro Colombres, y estos chicos, y Marcelo Torres en el bajo, y vino el mono, y tocó el mono también, que el mono tocó el Overham que tenía, ¿viste? El OVX, que era de Ian Hammer, si no me equivoco, ¿no? Creo que Lito Nevia se lo había comprado a Ian Hammer, y el mono lo tenía, ¿no? Sí, puede ser, sí. Y el mono lo tenía siempre acá abajo del brazo, y el mono inclusive también tenía 23 años, una cosa así. Y no sabés las generosidades del mono, porque había un tema que tocaban estos chicos que él solo lo había hecho el mono con un sonido medio onda de David Foster, ¿viste? Esa onda flautita. Un solo precioso. Y yo me lo había aprendido total, porque claro, cuando tocábamos no estaba el mono, entonces yo lo tocaba nota por nota, porque era tan lindo que yo quería hacerle el honor al solo, ¿no? En vez de tocar lo mío, yo tocaba lo que... Porque era, ¿viste? Un no ser solo que parece que encaja tanto en el tema que es como composición directamente. Entonces yo siempre tocaba el solo, y el día que vino el mono, ¿viste? Yo no sabía qué hacer, le digo, boludo, toca a vos. Y me dice, no, 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 tocalo vos, ¿viste? No, está buenísimo, porque en la práctica él me escuchó, yo se lo toqué igual a él, y me dice, no, no, toca a vos. Buenísimo. Increíble. Y fue inolvidable, porque yo me acuerdo que había un tema que era una balada, y la intro, el mono tocaba solo. Y empieza a tocar September 15th, el tema de Pat y Lyle, ¿viste? Esa intro... mortal. Y se tocó toda la intro, y después arrancaron con el tema. Y yo me quería morir. Digo, ¿para qué me voy a Estados Unidos? ¿Viste? ¿Para qué? Claro, no era cosa mía. Tampoco mi vieja se quería ir, porque tenía muchos quilombos en la cabeza, y se quería ir, porque, no sé. Después que se murió mi viejo, a mí me parece que ella medio como que... Y así fue. Vine acá a Estados Unidos, viste, sin conocer a nadie. Pero el último visito que toqué en la Argentina, o sea, tocamos esa vez con el mono, y a la semana yo estaba acá. Solo como un perro, ¿viste? ¿A qué ciudad fuiste? A Washington. A Washington. Solo como un perro mirando por la ventana del edificio donde vivía, y llorando, como diciendo, ¿qué hago acá? ¿Viste? Nada, cero. Y me hice de abajo totalmente, total, porque no conocía a nadie. Entonces de culo pegué con un grupito que tocaba acá. Yo aparte, viste, vine acá, y como te digo, no conocía a nadie, mi vieja me hizo un invento, como que se casó con un chabón para poder entrar al país. Esa mano. Y vivíamos en una zona, Washington en realidad es una ciudad que ahora cambió un poco, pero siempre históricamente fue una ciudad negra, muy negra. Le dicen Chocolate City a este lugar. Entonces yo caí en el medio, ¿viste? En el medio del gueto, y medio como que... Está bien. ¿Qué onda? ¿Qué onda, viste? ¿Qué es esto? Pero todo bien, y bueno, pero no conocía a nadie. Entonces un día fui a comprar un sándwich y empecé a tocar que estaba tocando como un ritmo ahí en el mostrador. Hay una música acá en Washington que se llama Go Go, que es muy regional, de acá. Y existe nada más que acá. Y yo estaba tocando un ritmo de uno de los temas de uno de los grupos muy conocidos de esta música. Y el chabón que estaba justo al lado mí esperando el sándwich me dice, ah, ¿te gusta Trouble Funk? Que se llama el nombre del grupo. Y le digo, sí, sí, me gusta. Y yo dije, este tiene que ser músico, ¿viste? Porque captó el ritmo justo, ¿viste? Entonces yo no le dije nada y a los 10 minutos estábamos esperando el sándwich y a los 5 minutos el chabón me dice, che, ¿vos conocés a algún declarista? Así de la nada. Que para mí esas cosas son muy locas, ¿viste? La gente dice, vos crees en el destino. Yo pienso que hay veces en la vida en que que Dios te tira a un centro. Sí, sí. Te tira a algo, te tira. Son como eslabones fundamentales, como las bisagras de la vida, le digo yo. Total, total. Momentos bisagras, ¿no? Como pum. Totalmente, porque si no, ¿cómo se explica eso? O dos pies, como la llave, ¿viste? Una palabra como muy americana, como una como una llave a algo, se abre algo, se abre un futuro nuevo, que te das cuenta con los años, en ese momento ni registrar, ni su presente. En ese momento no registré, es más, ¿viste? Cuando le digo sí, yo toco un poco, le digo, porque yo no, tampoco quería decirle. ¿Y tenías teclado? ¿Te habías llevado algo? Sí, tenía teclado, tenía, te cuento lo que tenía, en mi habitación, que era muy chiquitita, tenía un tenía un Rodis, arriba del Rodis tenía un Prophet 600, no, un Roland Juno 6, tenía, tenía un Roland Juno 6, no, el Juno, el Juno 6, sí, el Juno 60 es el que tenía, era programable, pero el 6 no, era, era lo mismo, la misma arquitectura, tenías todo igual, pero, no era programable, o sea, tenías que hacer todo, ¿viste? como antes, tenías que hacer todo el 6 de ahí, live, tenía ese, justo, y después tenía un Prophet 600, un Korg Delta, de antaño, y un Moog Prodigy, tenía cinco teclados, y bueno, pero no me los traje allá, lo único que yo tenía en Buenos Aires era el Korg, el Korg Delta y el Moog Prodigy, entonces ellos vinieron conmigo, obvio, y una vez que llegué acá, me compré, en Juno, yo tenía una platita de unas cosas que habíamos vendido antes de venir, y qué sé yo, y bueno, me compré el Rhodes, el Juno y el Profe, entonces los chabones, viste, cuando lo conozco a este tipo, me dice, no te muevas, bueno, vuelve, y me dice, mira, tenemos un grupito, y ensayamos acá al lado, que era, era una tienda, era un local, era una peluquería, y en la parte de atrás de la peluquería, había como, no sé, un lugar donde guardaban cosas, qué sé yo, y en esa salita, ensayaban los chabones, porque el tipo que, parece que el manager del grupo, era el que también le hacía la limpieza, a la peluquería, entonces había una salita, donde los tipos ensayaban, entonces yo entro, era la noche, tarde, estaba todo cerrado, viste, el tipo me abre la puerta, entramos, como dice yo, estaban todos los chabones ahí tocando, y yo, entonces, me dicen, y a mí me miran, viste, como diciendo, ¿y este de dónde viene? ¿Viste? Claro, y decían, ¿y vos de dónde sos? me decían, y yo le digo, de Sudamérica, Sudamérica, ¿de dónde sos? De Argentina, Argentina, ¿qué es eso? ¿Australia es eso? Me decían así, ¿qué es cerca de Australia? Digo, no, es otro país, bueno, y tenés teclados, vos tenés, podemos vivir lejos, le digo, no, vivo acá a la vuelta, y me dice, para, ¿vos vivís acá a la vuelta? Claro, ellos venían buscando un tecladista hacía seis meses, y como que no encontraban a nadie, entonces caigo yo y es como decir, pero vos vivís acá, ¿y cómo es? Entonces el tipo, incrédulo, vino conmigo a casa, le digo, me dice, ¿podés traer un teclado y zapar con nosotros? Le digo, sí, encantado. Fuimos hasta mi casa, que eran, viste, media cuadra, entonces llego, agarro el Juno, cuando el tipo entró a mi casa, no entendía nada, nadie entendía nada, mi vieja, yo entro con un tipo, de treinta y pico de años a mi casa, mi vieja, habíamos venido recién hace unos cinco meses, decía, ¿y este quién es? Y le digo, no, nos conocimos recién, qué sé yo, tiene un grupo, entramos a mi pieza, y era, la cama, y todos los teclados, ¿19, 20 años? No, acá tenía 18, 18, era un pendejo, entonces, el tipo entró, viste, y mira, hay lugar para una cama, y toda esta nave espacial de teclados, el tipo no entendía nada, claro, él me lo dijo después, en ese momento yo pensé que, que tenía mala onda, porque yo lo veía muy serio al tipo, ¿no? Él miraba así, todo así, miraba todo así, y claro, yo no sabía, yo primero que nada soy nuevo en el país, ¿no? Y estoy acá con estos grones, no sé si tienen, si es que hay mala onda, o qué onda, bueno, yo agarro el cosa, no le di bola, agarré el teclado, y me fui para, enchufo, qué sé yo, nos ponemos a tocar, era un grú así en mi menor, típico, ¿viste? El bajista, pero bien, fanquero, los guías, qué sé yo, bueno, me pongo a tocar con ellos, tocamos 20 minutos, y de repente paramos en un lugar, y se miran todos, y se miran todos, ¿viste? Y los guías, serios, todos cara de póker, ¿viste? Serios, se miraban, claro, meses después, me contaban que flashearon, porque no entendían nada, decían, no sabíamos de dónde salieron, porque esta gente también, estos chicos eran chicos muy humildes, muy de campo, ¿viste? Pero, como que no entendían nada, ¿viste? Y ellos, cuando nos empezamos a ser amigos, nos hicimos, ¿viste? Así hermanos, con los guías, y después me contaban, nos cagamos risas, y me decían, boludo, el primer día que viniste, no sabés, no entendíamos nada, entonces ahí empecé a tocar con ellos, y poquito a poco, fui conociendo gente, porque un día hicimos una grabación en un estudio, y el ingeniero de la grabación, es un pibe que era el bajista, de uno de estos grupos, de esta música gogo, que te cuento, un chico que se llama, Mike Neal, que también nos hicimos muy amigos, es hermano mío hasta el día de hoy, y empecé a tocar con el grupo de él, con esa música tan regional que te contaba, que es otra cosa, es una cosa muy, te voy a mandar un par de vellitos, y un par de cosas para que veas, y bueno, empecé a tocar esa música, que es loco, porque los guías llenaban estadios, pero estadios chiquititos, pero los llenaban, y es una música que no tenía, o sea, había discos, pero se vendían en esta zona nada más, pero iban a un estadio así chiquitito, y lo llenaban, entonces, yo flasheaba, decía, qué raro esto, y empecé a tocar con ellos, y un buen día, este pibe Mike, me llama y me dice, che, tenés que venir un poco temprano, porque tocábamos tarde, empezábamos tipo a la una de la mañana, y me decía, tenés que venir temprano hoy, porque quiero que escuches a esta chica que toca al bajo, en otro grupo, y era Michelle, que ella es de acá también, entonces ella también curtió la misma, esa música, y ella tocaba en un grupo que se llamaba Prophecy, ella tenía 16 años en esa época, yo tenía 18, recién había cumplido 19, y ella estaba por cumplir 17, y es cuando la conocí, entonces así empecé, a janguear con ella, a curtir con ella, y bueno, el resto es historia, porque lo que pasó, fue que ella, al principio, ella tocaba muy bien el bajo, pero nada más, y el padre tenía un rhodes, y ella me mostraba, me decía, mira, yo conozco este acorde, que me tocaba, un mi menor, y así, y qué otro acorde sabía, no sé, entonces sabía, mi menor, y de repente, re menor, no, una cosa así, mi menor séptima, re menor, sabía dos o tres acordes, y ahí es cuando, viste, empezamos a janguear muy, muy seguido con ella, yo le empezaba a mostrar cosas, en el teclado, porque, por ejemplo, suponete, ¿no? do, re, y sol, esa forma, viste, bien, bien básica, ¿no? este, ¿cómo lo hago así? Yo le mostraba estas, lo que le llamo células, le mostraba estas células chiquititas, y le decía, mirá, con estas células, vos podés cambiar todos los bajos, podés poner do, podés poner fa, podés poner la bemol, podés poner si bemol, mi bemol, le podés poner casi todo, la única nota que no va, es el do sostenido, o sea, todo lo demás, hasta el fa sostenido entra, mirá, o sea, te empuja para el mi, Fede, nos salteamos una parte, ¿cómo llega el jazz a tu vida? ¿por qué, cómo, cuándo, cuándo, todavía está llegando, todavía está llegando, porque yo soy, soy, soy muy animal, boludo, este soy yo tocando jazz, es la verdad, no, mirá, mi viejo, mi viejo, era loco, por Monk, y por Bill Evans, pero no, yo no estudié mucho jazz, nunca, ese es el problema que tengo, soy un desastre, pero bueno, nada, es que para mí el jazz también es un espíritu, más que, aunque si me escuchan los tradicionalistas, me van a sacar la cabeza, porque van a decir, no, tenés que aprenderte todo, y yo soy muy burro, en ese sentido, lamentablemente, he sido en mi vida, muy, un poco muy aragán, y un poco no muy estudioso, y no lo digo desde, justo se lo contaba, no me acuerdo a quién, el otro día él decía lo mismo, no lo digo de un lugar de orgullo, sino de un lugar más de vergüenza, y es la verdad, o sea, hay muchas cosas a nivel fundamento de jazz, de vocabulario, que me faltan, no tengo, viste, que no soy jazzero puro, así, nada, ni en pedo, ni en pedo, yo toco como toco, y bueno, y ahora, no sé, es lo que hago, y bueno, qué voy a hacer, y me gustaría, me gustaría volver para atrás, y tener 20 años, y tomármelo más en serio, pero qué voy a hacer. Bueno, pero también, después de tanto hacer una tocar, no importa eso ya, es como, no es primordial, digamos, no, la música va más arriba de todo eso, la música, le gana a todas las categorías, aparte, los músicos de verdad, los que son jazzeros, inclusive los que, les podemos llamar jazzeros de verdad, a nadie le gustan las, las categorías, ¿no? Como decía Duke Ellington, hay dos tipos de música, la buena y la mala, y ya está. Y yo soy partidario de ese, de ese pensamiento. Y cuando, bueno, estás ahí, tocando en ese circuito, que la conoces a la KIA, y después de eso, ¿qué empieza a pasar? ¿Ya empezás a sesionar más, a poder hacer una moneda con eso? Sí, no, y empezó, lo que pasa que, cuando nos conocimos, como te contaba, le empecé a mostrar cosas, y qué sé yo, y de repente, un buen día me llama y me dice, che, estoy escuchando a tal y a tal, me parece que quiero tratar de rapear, me dice. O sea, yo me acuerdo de esa llamada de teléfono, y ella ya escribía sus poesías, en unos cuadernitos, con unos errores de ortografía tremendos, porque, ella es muy inteligente, y muy leída, pero tiene como una traba, ¿viste? Esa gente que a veces tiene, tiene una traba, y viene más por un lado de, es una idiosincrática la KIA, entonces no le gusta, no es como que, no sé qué le pasa, es una compulsión, que no le gusta, ser completamente correcta, no le gustan los puntos donde van, no le gustan las mayúsculas donde van, no sé, es como que tiene una cosa rara, entonces yo le ayudaba, y le ponía las comas, le ponía las... y así empezó, y bueno, a los, ponele a los tres años, cuatro años de esto, más o menos, poquito a poco, ella ya empezaba a poner sus demitos, ¿no? a hacer sus demos, y armar sus temas, y bueno, mejor y mejor, y mejoraba, y mejoraba, y mejoraba, y un buen día, cuando ella, tuvo un hijo, y se mudó a Nueva York, y ahí es cuando, claro, empieza un poco su carrera, entonces cuando empezó la carrera, me llamó, ¿viste? para, para tocar, que yo me perdí tocar en el primer disco, porque justo, me agarró en un tramo, en el que yo no tenía teléfono, mirá que desastre, siempre fui medio indio, ¿viste? entonces en un momento, yo no tenía teléfono, cinco meses, me comí sin teléfono, y yo estaba de gira, con un grupo de Filadelfia, y no me importaba, entonces uno, y un buen día, me encuentro con el viejo de ella, que tocaba el saxo, muy bien tocaba, un tipo tocaba tenor, se llamaba Jack, me encuentro con Jack en la calle, y me dice, boludo, ¿dónde estabas? y yo, ¿cómo? estoy en casa, Michelle te está tratando de llamar, hace como tres, cuatro meses, me dice, le dieron un contrato, está grabando con Warner Brothers, no sé qué, está haciendo un disco, llamala boludo, y bueno, me di el teléfono, ahora tenía un teléfono, se lo di a él, y al otro día, me llama Michelle, me dice, por favor, veniste a Nueva York, ya, y al otro día, me metí en un tren, y bueno, fui para allá, y ahí empezamos, empezó todo, año 93, y no sé si, o sea, vale decir, que en esa época, lo que estábamos haciendo, y lo que hacía Michelle, fue bastante, bastante fresco, bastante revolucionario, por decir, muy revolucionario, sí, entonces, es como que, viste, me dio mucha visibilidad eso, ¿entendés? entonces, viajamos por todo el mundo, fuimos a todos lados, pero 10.000 veces, y ahí conocí, conocí mucha gente, y me vio mucha gente. Y aparte, me parece, corregime, pero ya por todo lo que me dijiste, la relación que tenés con ella, entiendo más todo, a la hora de tocar en vivo, muy generosa, tipo, atendete, mal, ¿no? como, claro, sí, porque, las vueltas que quieras del solo, que está todo bien, o sea, no tan estrella, como podría ser, yo te voy a contar, cuando Michelle empieza a hacer sus cosas, antes de que, antes de Warner Brothers, antes del disco, antes de todo, cuando ella empieza, a formar, sus, sus de mitos, y sus grabaciones, hicimos un par de showcases, un par de visitos, por aquí, por allá, y formaba sus grupitos, ¿no? y bueno, yo la ayudaba, porque ella no tenía idea, de cómo relacionar, ideas musicales, como, ¿viste? como transmitir ideas musicales, a los chabones que estaban tocando, y, pegaba unos portazos, y se enojaba, y se ponía loca, porque no podía, no podía, transmitirles las ideas que ella quería hacer, ¿entendés? le faltaba ese vocabulario un poco, le faltaba, bueno, le faltaba un poco de todo, a ese nivel, era como muy, tensa, y muy, y le empezaba a gritar a los chabones, y viste, ahí no va a salir nada, porque los estás inhibiendo a todos, entonces, yo me acuerdo una vez, que estábamos tocando, y había unos monstruos también, ahí estaba, uno que se llama Mark Batson, que tocaba el piano, y yo, este, Rod Youngs, en la batería, musicazos, y estábamos ensayando la casa de ellos, y los cagó puteadas a todos, y en un momento, viste, se va y pega un portazo así, abre la puerta de nuevo, y me mira a mí, y me dice, ayúdalo, corregilo vos, me dice, y llegó el otro portazo, y porque esa era un poco mi labor, ¿entendés? O sea, yo era tipo, el traductor que, de lo que ella quería, porque habíamos curtido, más o menos la misma, en ese tweet, y cuando éramos chicos, ella conocía mucho de jazz, música R&B, por el tema de su papá, pero por otro lado, había cosas que ella no tenía captadas, por ejemplo, Weather Report, y otros grupos, tipo Screed y Politi, ¿te acuerdas de Screed y Politi? Yo tengo los vinilos, lo más, Screed y Politi, para el que no lo conoce, es como la primera banda, high-end, high-five, de los ochenta, si como sientes, que te arrancan la cabeza, un audio, de face, total, insuperable, por muchísimos años, discos sin computadora, seguro hardware, gran machine, todo hardware, todo inteligencia, media, a cagarse, y eran dos chabones, eran dos, James Gadsom, que después fue un gran productor, David Gadsom, David, y el otro se llamaba Green, el cantante, Green, era un inglés, era un inglés que cantaba, se llamaba Green, nada más, Screed y Politi, claro, entonces, con Michelle nos íbamos, yo en esa época fumaba mucho porro, y agarraba, y de repente metía una diagonal, y nos quedaba, estábamos en medio de una granja, a mí siempre me gustó la naturaleza, y me iba, a casi, a quince minutos de, lo loco de Estados Unidos, es que salvo Nueva York, con Los Ángeles, o Chicago, o ciudades así, muchas de las otras ciudades, que tienen mucho nombre, son chiquititas, son muy chicas, o sea, yo acá puedo manejar 20 minutos, y estoy en medio de granjas, ¿entendés? Entonces me iba, ¿viste? Me encontraba en medio, en un bosque, me llevaba el pasacase, y yo me la llevaba a Michelle, íbamos a fumar un porro, y yo le decía, mira, tac, y le ponía, Weather Report, tac, le ponía Mike Stern, ¿Qué decía? ¿Qué te decía? Y le encantaba, le encantaba, ¿viste? Se deslumbraba, porque en esta época, ella estaba recién aprendiendo, ¿viste? Yo le mostraba esas armonías en el piano, esas cosas, por ejemplo, del primer disco, lo que te he comentado, ¿viste? Que ese tema... Ahí entra toda esa armonía, ¿viste? Entonces, ella ya empezaba a curtir con esas cositas, y bueno, poquito a poco, y en esta época, cuando yo le hacía escuchar todas esas cosas, hablábamos mucho de música, hablábamos de, del concepto, del approach, hablábamos muchísimo, entonces cuando ella empieza a hacer lo suyo, me llama y me dice, boludo, ese día que consiguió mi teléfono, me dice, hice un disco, te estaba buscando para tocar el disco, no te encontraba, está bien, no pasa nada, adiviná quién es mi productor, me dice, David Gamsen, entonces el primer disco y el segundo disco, los hizo David con ella, otra vez que el destino, otra vez que medio como que lo que andaba flotando, se demuestra, o sea, se manifesta, y su parte de cantante, porque la queda canta grosso, pero, te digo, nunca pensó que cantaba grosso ella, nunca, y hasta el día de hoy tampoco lo piensa, y yo tampoco, canta muy bien, canta muy bien, canta bien, lo que pasa es que no es una cantante, cantante, no es, no, pero, pero para sus canciones, y para su repertorio, está fenómeno, está perfecto, pero eso es lo que tiene de bueno, o sea, el ser artista, va más allá de, de lo que tenés, para mí, el secreto de un gran artista, está en que, entiende muy bien sus limitaciones, cualquier gran artista, entiende muy bien sus limitaciones, y dentro de eso, transmite una cosa, hay que transmitir, ahí está, ahí está la verdad, por ejemplo, vos escuchás a Nina Simone, ¿no? Nina Simone, no era una gran cantante, digamos, o sea, técnicamente, no era Sarah Vaughn, ¿entendés? O la otra, Ella Fitzgerald, no era eso, ni mucho menos, tenía, viste, a veces, desafinaba un poco, pero cantaba, pero lo que, lo que daba, lo sentías, y aparte, era una persona que, las letras que componía, lo que escribía, lo sentía, y, y te lo transmitía.